En el uso de la palabra, el diputado Albor Cantar. Hola, ahora sí. Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero resaltar que esta Cámara de Diputados hoy está dando un muy buen ejemplo a la sociedad. Ahora, lamentablemente no siempre hemos sido buenos ejemplos y en los últimos años y particularmente este año hemos tenido sesiones en las que todos nos hemos sentido avergonzados. Pero hoy estar debatiendo un tema tan trascendental, tan importante, con tanta implicancia y con tanta disimilitud de opiniones y hacerlo en un marco de responsabilidad, de seriedad, de respeto, de tolerancia con el que piensa distinto, es un gran ejemplo que hoy estamos dando y del cual, como otras veces, no hemos sentido culpables, hoy tenemos que sentirnos orgullosos. Y creo que esto pasa fundamentalmente por saber entender, salvo algunas pocas excepciones, que quienes estamos a favor de la promoción de la ley que estamos tratando, no somos asesinos de BB, ni quienes están en contra, son un grupo de prediluvianos que quieren volver a traer la Inquisición a la Argentina. Y esto ha sido un elemento central porque creo que si en algo hay coincidencia es que todos estamos a favor de la vida, porque decir lo contrario sería pensar que algunos estamos a favor de la muerte y esto no cabe en la cabeza de ninguno de los que hoy estamos acá. Pero sí tenemos alguna diferencia en cuanto a algunos planteos acerca del debate de hoy. Se trata de una cuestión de género, se trata de una cuestión de derechos, se trata de una cuestión de libertades, se trata de una cuestión de salud pública y yo voy a disentir con muchos de los compañeros y compañeras que hablaron acá, porque creo que se trata un poco de todo eso. ¿Se trata de una cuestión de género? Por supuesto que se trata de una cuestión de género, se trata de una cuestión de equidad de género, porque las víctimas del tema que estamos tratando hoy son exclusivamente mujeres y generalmente adolescentes, y lo que es peor aún, adolescentes y pobres. ¿Se trata de una cuestión de derechos y libertades? Sí, por supuesto que se trata de una cuestión de libertad, del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y por supuesto se trata también de una cuestión de salud pública. No me voy a referir, porque ya lo han hecho otros diputados y diputadas, al tema de la validez constitucional de lo que estamos tratando. El diputado Mena fue muy claro recordando las palabras de Alfonsín en la reforma del 94. Ni tampoco la legalidad. La vecina diputada La Torre citó a una de las más prestigiosas doctrinarias argentinas, como Aida Kemmermáger de Carlucci, hablando de la legalidad de este proyecto. Me voy a referir solamente a algunos datos que tienen que ver con la cuestión de salud pública, que fueron publicados hace unos días atrás en una nota que escribiera el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, en el que habla que, si bien no se conoce el número de abortos, porque son clandestinos que hay en la Argentina, un trabajo que hizo el Ministerio, estimaba que son 350.000 al año. Uno cada dos nacimientos. En la sesión de hoy, en las 24 horas de la sesión de hoy, calculemos que alrededor de mil. Que las muertes maternas, cuando los regímenes pasan a tener un régimen de legalidad, se reducen entre 10 y 100 veces respecto de los países con leyes restrictivas, como el de la Argentina hasta hoy. Que muertes comprobadas son al menos 20 al año por estos motivos de abortos clandestinos. Entonces, cuando discutimos sobre la oportunidad de este tema, no tengo dudas, mejor dicho, tengo algunas sospechas de que algunos han pensado con cierto grado de oportunismo, discutamos este tema de la legalización del aborto el mismo día que en el Senado se discute la nueva fórmula de movilidad previsional, cosa que vamos a discutir en otro momento. Pero quieren que le diga la verdad, para mí me tiene sin cuidado si alguien lo hizo con un criterio oportunista. Porque confío en la sabiduría de la ciudadanía que sabe distinguir una cosa de otra. Y porque fundamentalmente no se puede hablar de oportunismos o el oportunismo tiene que dejarse de lado cuando estamos hablando de derecho. Finalmente, señor Presidente, quiero recordar que pertenezco a la Unión Cívica Radical, soy un militante de radicalismo de hace casi 40 años, 38 años más precisamente. Es un partido con una lagra tradición laica, por cuyo motivo sería más que suficiente para votar favorablemente esta ley, pero fundamentalmente mi formación política viene del reformismo universitario. Y hace dos años y medio, cuando tratábamos esta ley, el 14 de junio, estábamos a un día de cumplir los 100 años de aquel famoso movimiento reformista del 18 que cambió la vida de muchos argentinos. Quiero entonces recordar, al igual que hace dos años y medio atrás, parte del manifiesto liminar con la certeza de que si hoy le damos media sanción a esta ley y en unos pocos días el Senado la convierte en ley, la Argentina, los argentinos y las argentinas vamos a contar con una libertad más y con una vergüenza menos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.